TN y la mayor cobertura informativa de la Copa del Mundo Qatar 2022 Marcelo Piasche, Dominic Metzger, Juan Butilovsky, Gustavo Babur, Leo Paradiso, Luana Viera, Mauricio Luna y la participación de Gonzalo Bonadeo Desde este lunes, seguí durante todo el día las salidas en vivo de nuestros enviados especiales Vamos a estar bien cerca de la selección con todas las novedades en tiempo real y en todas nuestras plataformas Todos nosotros en Qatar 2022